Hola Tadeo Hola maestra, buenos días Buen día Tadeo, ¿cómo estamos? Bien maestra, con frío Hace frío ahora sí, qué cosa tan terrible Ya se siente, ¿verdad? Sí maestra El otoño ha llegado ya, luego vendrá el invierno Hola, este es Ayuri, hola Ivonne Hola maestra, buenos días Buen día a todas, todos Oigan, ¿alguien ya vio la actividad para esta semana? Ya maestra ¿Ya Tadeo? Ya maestra Muy bien No maestra Ivonne, ya la vio, Sayuri Ya maestra Ya la vio Bueno Les cuento de todos modos un poco Esta semana vamos a trabajar con los bocetos Recuerden que estoy oyendo también otra junta que tengo aquí al lado Así estamos, ¿verdad? Así, rompiendo las leyes de la física Bueno Trabajar un boceto es pensar en qué partes o en qué cosas quiero yo decir de mi trabajo Quiero yo ocupar qué recursos voy a sacar, qué herramientas voy a utilizar Nosotros llevamos casi, casi 10 semanas, si tomamos en cuenta las 3 semanas de inicio Llevamos 12 semanas haciendo un boceto Y ese boceto lo tenemos aquí, miren Aquí está nuestro libro de artista Aquí tenemos todo lo necesario para poder generar nuestros bocetos ¿Sabes? Ahí estoy Venme que se me cae Ahí tal vez acomodo Eso, ya En este libro de artista tenemos como todas las cosas que vamos a ocupar Fíjense bien Tenemos Nuestros avances Nuestros ejercicios También tenemos nuestros mapas Cómo empezamos a trabajar nuestros mapas Y cómo decidimos cada quien Que se iba a ir acomodando Hola Gerardo ¿Vale? Tenemos ya como escogidos los colores más o menos Las formas Yo no hice el mapa de la Ramos Millán Hice el de mi colonia donde estoy ahorita Porque pues así debe ser, ¿verdad? Este, cada quien hace el que le toca Acá tengo Mis patrones Que son los que hicimos la semana pasada Con el papel picado, ¿se acuerdan? Entonces yo de aquí Voy a elegir lo que yo quiera Lo que más me haya gustado Lo que voy a usar Incluido el mapa Incluidas las figuras Incluidas las narraciones Incluidas las experiencias en video Todo lo que yo Puedo meter en mi trabajo Y lo vamos a empezar a acomodar Para que nos quede En algo parecido a esto Voy a bajar la cámara ¡Tan-tan! ¿Se ve? ¿Alguien le ve forma de algo a esto? ¿Este lo conocen? Ahí tenemos a Egolo Tenemos nuestra Rosa de los Vientos Tenemos varios lugares Que están ubicadísimos En nuestro mapa De la Ramos Millán Este mapa que tengo yo aquí Lo hicimos el año pasado Con los Con los chicos que estaban En primero el año pasado Por eso es tan grande En ese momento Teníamos tiempo Y espacio y todo Para poder trabajar juntos Algo tan grande En este momento Que estamos cada quien en nuestra casa Lo que vamos a hacer Es que vamos a trabajar Con esto Vamos a hacer un tapabocas Y ese tapabocas Va a ser único Porque ustedes lo van a diseñar Porque ustedes le van a dar forma Ustedes van a escoger Todo lo que va a ir ahí ¿Sale? Creo que esa es la parte más bonita ¿Qué vamos a hacer A la hora de armar un boceto? Pues lo que vamos a hacer Es que vamos a elegir Cómo queremos que quede Ese tapabocas al final Si lo vamos a hacer con hilos Todos juntos Lo vamos a ir viendo Pero Cada quien va a ser diferente El tapabocas, el diseño Los que escoja cada quien Los colores Los hilos Las puntadas Los patrones Las secuencias Cada quien Cada uno va a ser bien diferente ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra ¿Me gusta el proyecto? Maestra ¿Entonces va a ser cosido? Va a ser bordado Tadeo Cosido es nomás cuando juntamos Para la orillita Bordado Es cuando trabajamos Toda la cuestión De los colores Las texturas Las figuras ¿Vale? Entonces todo va a ser Bordado En nuestro Tapabocas La próxima semana Yo les voy a mandar Instrucciones Para que lo podamos Empezar a hacer Pero necesitamos Que ustedes vayan Juntando Sus telas Sus hilos O sus estambres Este Sus bastidores De madera Yo les voy a mandar La lista Ya la próxima semana Hola hermano chico De Tadeo ¿Sabes? Para que podamos Empezar a trabajar ¿Sí bien? Ok Bueno Maestra Entonces Vamos a mandar El boceto Esta semana Lo que se entrega Es ese boceto ¿Cómo me imagino yo Que va a quedar Mi cubrebocas? ¿Cómo quiero? ¿Qué quiero que haya adentro? Que se vean Las calles Del mapa Que se vean Las puras figuras Que hemos hecho Que se vea Mi nombre Que se vea Mi figura Que se vea Mi barrio Me respalda ¿Qué? De todo lo que hemos hecho Es lo que yo quiero Que se vea aquí En este diseño Que es único Que es mío ¿Sale? Y la técnica En lo que vamos a realizar Es bordado Sobre tela ¿Sabes? ¿Más dudas? Yo maestra Y en ese boceto Lo vamos a hacer En GIF En el GIF Solo lo que vas a hacer Es recuperar Toda la información Por eso se hace un GIF Para que sí Recuperen todo Y lo puedan ver Y decir Ah, esta parte Esta parte me quedó chida Esta no Esta sí ¿Sale? Por eso queremos Que todo se vea junto En un solo formato En un solo GIF ¿Sale? Muy bien Hola papá de Tadeo Muy bien Este Bueno Vamos bien hasta ahí ¿Sale? ¿Más dudas? Ok Yo creo que va a estar Bien padre El resultado Al final De todo esto Que vamos a organizar ¿Sabes? Les voy mandando También Les he estado Mandando correos De que hay que ponernos Al corriente Si van al corriente Ignorenme Entonces ya le he mandado Todas las tareas ¿No maestra? Ajá Estamos bien Si van al corriente No hay bronca Si tenemos más broncas De una vez Ahorita es cuando Podemos estarnos Pone y pone Y pone Y pone Y pone al corriente ¿Sabes? Bueno Eh ¿A quién le toca? El uno Yo maestra Venga Dos Yo igual maestra ¿Tú también el dos? Yo maestra Yo digo el dos Va Ivonne el tres No, yo no Gerardo Cuatro Sí Sayuri cinco Cristian y Mir Seis Con bastón ¿Sale? Vámonos Venga Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Nueve Dos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte 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 Dieciocho Dieciséis Catorce Doce Diez Ocho Seis Cuatro Y dos Cero Cientos Venga Aijón Tres Tres Seis Nueve Doce Quince Dieciocho Veinte No Veinti Diez Dieciocho Veinti Ocho Veintiuno 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 Treinta Veintisiete Veinti Veinticuatro Veintiuno Dieciocho Quince Doce Nueve Seis Tres Gracias Sibón Venga Cuatro Dos costalitos Cuatro Ocho Doce Dieciséis Dieciocho Veinte Veinticuatro Veintiocho Treinta Y dos Treinta Y seis Cuarenta Treinta Y cuarenta Treinta Y seis Treinta Y dos Veintiocho Veinticuatro Veinte Dieciséis Doce Ocho Cuatro Cero Vientos ¿Quién le toca el cinco? Sayuri Venga Cinco Diez Tres Quince Veinte Veinticinco Treinta Treinta Y cinco Cuarenta Cuarenta Y cinco Cincuenta Veinticinco Veinticinco Cincuenta Cuarenta Y cinco Cuarenta Veinticinco Treinta Veinticinco Veinticinco quince, diez, cinco, cero, vientos, bastoncito, ¿quién me toca el seis a mí? ¿quién dice yo, seis? Sí. Ahí va, vámonos, seis, doce, dieciocho, veinticuatro, veintidós, veinticuatro, treinta, treinta y seis, cuarenta y dos, cuarenta y dos, cincuenta y seis, sesenta, sesenta, cincuenta y cuatro, perdón, cuarenta y ocho, cuarenta y dos, treinta y seis, treinta, 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 veinticuatro, dieciocho, doce, seis, cero. Muy bien, chicos. Ok. Ay, nos falta la del siete, ay, yo ya me quiero ir a dormir. Qué mal. Vamos a cambiar de mano. Siete, catorce, veintiuno, veintiocho, treinta y cinco, cuarenta y dos, cuarenta y nueve, cincuenta y seis, sesenta y tres, setenta, setenta, sesenta y tres, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y dos, treinta y cinco, veintiocho, veintiuno. ¡Ah! Casi lo logró. Veintiuno, catorce, siete, siete. ¿Estás? Acuérdense que este va a ser cambio de mano, pero sin que se caigan. ¿Vale? Muy bien. Estamos listos. Dos gracias hay al respirar. Inhalar el aire y exhalar. La primera comprime. La segunda libera. Es por eso que doy gracias a mi cuerpo cuando se comprime y cuando se libera. ¿Sale? Hoy vamos a trabajar usando nuestras dos manos. Hemos estado trabajando solo por la derecha, pero hoy vamos a empezar también a usar esta, que también sirve. También la podemos empezar a enseñar a trabajar. ¿Vale? El trabajo de hoy o la forma que vamos a trabajar hoy tiene que ver un poco con la sensación que necesitamos como de sentirnos de repente ya abrazados. ¿Ah? Ya que alguien más nos dé un apapachito. Eso es importante. Y eso lo logramos cuando se van a cruzar dos fuerzas, dos cosas que vamos a tener aquí. ¿Sale? Por eso vamos a usar dos lápices o dos crayolas, una en cada mano. ¿Sabes? Vamos a ver. Un color en una mano, otro color en otra mano. Las formas son muy sencillas. Lo complicado es poder como encauzar todo y armarlo aquí en la cabeza. ¿Sale? Vamos a combinar rectas con curvas. Entonces, mano derecha primero, línea recta, sube y se enrolla, se enrosca. Va. Si lo ven, se va. Ahí estoy. Sube, sube, se enrosca. Eso. Vientos. Que nos quede. Vamos dándole formita, despacito. Acuérdense, ¿sas? Mano derecha. Mano derecha. Vuelve a continuar aquí, ¿no? Donde la dejamos un poquito separada. Y avanza. Abraza y sale. Muestra así. Muy bien. Bien. A ver, Gerardo. Eso. Ahí está. Ahora viene la parte compleja. El otro color. Bien, Ivonne. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. El otro color. Mi mano izquierda. Si mi derecha empezó de este lado, mi izquierda empieza del otro. Lo voy a seguir. Lo que ya hice. Y regresa. La mano izquierda ahora es la que empieza a trabajar. Me quito. Bien. Fíjense en lo que pasa cuando la mano izquierda empieza a trabajar, ¿eh? Algo se siente y luego lo veo aquí como que, ¡ah! Me sacuda y me ataranta y me despeina, ¿verdad? Como un caliente. Mira, Gerardo. Mira, qué bonito. Qué buena combinación. Ahí va. Vamos a ver. Siguiente forma. Van pareciendo como olas de mar. Muy bien, Sayuri. Ahorita, Gerardo, las vamos a unir. Maestra, van siendo como olas de mar. La imagen se ha usado desde la antigüedad más antigua, precisamente para representar al mar, ¿sabes? Vamos a ver. Y empezamos con la mano derecha. Derecha. Ya me quedé hacia arriba. Ahí donde me quedo yo hacia arriba voy a retomar. Entonces, voy a empezar. Arriba, me enrosco, me regreso, me regreso, me regreso, me abrazo, subo, hay un abrazo, regreso, y abajo. Ah, me equivoqué. ¿Está bien? Sí, 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 estoy bien, pero ahora, ¿cómo le hice la maestra? Ahora era así. No lo separe, Tadeo. Sube, se enrosca, regresa, y vuelve. Sube, regreso. No me salió, pero bueno. Hay que practicarlo otra vez. Dedito, ahí va. Me quito, dedito. Sube, se enrosca, se regresa por la misma rosca, sube y otra vez se vuelve a hacer. Sale, cuando sale vuelve a subir, se vuelve a enroscar, me quito. Eso, Sayuri. Muy bien. Bien, Gerardo. Bien, Ivonne. Ahora, la parte que sigue es que entre la mano izquierda. Y si la derecha empezó de izquierda a derecha, la izquierda va a empezar al revés. Lo vamos a repasar por aquí. Allá va. Lo repasamos con calma, no son caderas. Despacito. Para que salga bien. Mi mano izquierda puede corregir también un poco lo que está trabajando, la forma, la puede corregir, la puede terminar de hacer muy bonita. No, vamos a repasar. la mano derecha marca y luego la izquierda remarca a ver Gerardo, eso mira que bien va a ver aviéntate una de más Gerardo, más chiquitas que haga toda una greca como la que tienes atrás en tu pared muestra, lo tuve que volver a corregir eso, quedó mucho mejor, muy bonito bien Sayuri, mira que bonito ya se dieron cuenta de que ahora ya las cosas les quedan parejitas ya se saben ir derechos ya les quedan del mismo tamaño ya son unos grandes dibujantes ¿vale? había otro gran dibujante en la historia de la humanidad que se llamaba Leonardo da Vinci él podía usar sus dos manos al mismo tiempo para trabajar vamos a intentarlo nosotros también vamos a tratar de hacer la última forma ocupando nuestras dos manos al mismo tiempo fíjense bien me agacho porque si no, no alcanzamos a ver aquí aquí observo que mi forma empieza abajo con la derecha arriba con la izquierda y entonces lo que voy a hacer lo más que yo pueda lo más que yo pueda al mismo tiempo mis dos manos ¿estás? dejen que se crucen sus manos dejen que suceda este abrazo en el dibujo ¿sale? bien bien, 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 bien Gerardo mira Sayuri, que bonito de estos acuérdense le sacan foto a un alpadler y llenen su cuaderno de artista con estos dibujos también usando sus dos manos ¿listo? ahora esta la empezamos esta que hicimos ahorita la empezamos de afuera hacia adentro la última la vamos a hacer hacia afuera ¿estás? entonces nos vamos a ir de afuera hacia adentro fue esta y ahora de adentro hacia afuera ¿sale? quizá puede ser sobre la misma o tracen otra vamos a ver nos agachamos bueno, yo me agacho más bien y vamos a empezar de adentro hacia afuera ¿sale? y dejo que funcione mis dos manos y todo mi cerebro gracias akkkkkk y Henry Eso Me quedó más raro maestra Como una pista de carreras Es importante chicos que nos fijemos En este tipo de ejercicios Que también nuestra personalidad En nuestra forma de ser Se va a ver A algunos les resultó más fácil hacerlo De afuera hacia adentro Y a algunos les resultó más fácil Hacerlo de adentro hacia afuera Eso tiene que ver también Con cómo soy yo ¿Sabes? Y con lo que yo voy a ir ¿Pueden corregir? Pueden corregir siempre Tadeo Bien importante que nos acordemos Que siempre en todo se puede corregir ¿Sabes? No borrar Las cosas que hemos hecho no se borran Pero si se corrigen ¿Vale? ¿Alguna duda? Muy bien Pues acuérdense Una foto al Padlet Y llenen sus libritos de artista Con estas figuras Y empiecen a tratar de trabajar Con sus dos manecillas ¿Sale? Vamos alternando Vamos alternando Vamos alternando ¿Sabes? Y pues entonces Nos vemos la próxima Espero sus bocetos Y vayan preparando sus materiales ¿Sabes? Bye bye chiquillos Adiós maestra Adiós maestra Adiós maestra Gracias Gerardo Cristian Bye bye Adiós maestra Adiós maestra Adiós maestra Adiós maestra